Buenas tardes, bienvenidos una vez más a uno de los webinars de e-commerce de e-commerce tools. Mi nombre es Daniel Vázquez, soy el responsable de la línea de negocio y de la comunidad de e-commerce dentro de este sistema. Hoy contamos con la presentación de una de las herramientas más potentes a nivel de e-commerce en el panorama de venta online, como es Commerce Tools, como os comentaba. Contamos con la presencia de Enrique Redondo, que es el Country Manager de e-commerce tools en España y Néstor Abad, que es el ingeniero de soluciones también en e-commerce tools. Hoy vamos a hacer una revisión, como os comentaba, de e-commerce tools, de la herramienta, de las ventajas, de las funcionalidades, tanto más en la parte técnica como en la parte de negocio. Luego veremos un caso de éxito, que es el caso de éxito de Zione, que es un proyecto que hemos llevado a cabo en conjunto en AT Sistemas y e-commerce tools. Y por último veremos la extensión que se ha utilizado y el desarrollo que se ha realizado entre Magnolia, que es a nivel de CMS, y e-commerce tools para desarrollar este proyecto. Y sin más, dejo hoy paso a los protagonistas, que son Enrique y Néstor. Bienvenidos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por invitarnos a este webinar. Supongo que la audiencia está deseando escuchar más de qué hacemos en Commerce Tour, cómo podemos colaborar. Y bueno, la intención de hoy es contar un poco qué es Commerce Tour, qué hacemos, dónde estamos, dar una visión global de la empresa, cuál es el análisis que hacen las referencias como Gartner o como analistas de IDCO Forester sobre nosotros. Una visión a todo nivel o a grandes rasgos de la arquitectura de Commerce Tour. Y bueno, al final comentaremos un poco el caso de Zione, que hace una semana estuvimos por aquí a Juan Arán, el CEO de Zione, contando la experiencia. Así que con esto dejo a Néstor, mi compañero, que salga una pequeña intro y empezamos. Muchas gracias, Enrique y Daniel. Bueno, yo soy Néstor Abad, soy ingeniero de soluciones, ¿no? En inglés, Solutions, es decir, en Commerce Tools. Y lo que vamos a hacer hoy, pues eso, es como explica Enrique y Daniel, vamos a hablar un poco de qué es Commerce Tools. Y también vamos a ahondar un poco más en la tecnología y composabilidad, qué son los aspectos Mac y todos estos términos tecnológicos que al día de hoy son los que hacen en Commerce Tools una herramienta única en ese aspecto. Perfecto. La sesión está grabando. Preguntarnos dudas vía chat. Intentaremos contestar a todas o finalmente enviarlas vía correo. Pero bueno, en cualquier momento veremos cómo podemos ayudaros. Empezamos, un segundito, con una pequeña introducción. Y la primera introducción es qué es Commerce Tools. Se habla mucho de Commerce Tools, se habla mucho de JTLsCommerce. A día de hoy, pues bueno, es interesante tener esta situación porque como embajador o como responsable de la expansión de Commerce Tools en Iberia, en España, en Portugal, pues últimamente estamos en diferentes conversaciones y diferentes eventos. Para mí es importante empezar con un resumen, ¿no? Y el resumen es que al final lo que hacemos es ofrecer una plataforma de Commerce de la calidad de Amazon, Aliexpress o Zalando a un coste proporcional, es decir, dependerá del uso que tengas y con un tiempo de implementación mucho más reducido. ¿Por qué? Porque es SaaS y está lista para ser implementada. Visto esto, empezamos con una visión global de Commerce Tools. Commerce Tools, a diferencia de los players o soluciones de mercado, es una empresa moderna, joven. Fue fundada en 2006 y fue fundada por realmente consultores que conocían muy bien la solución líder de mercado en los 90, que es SAP Ivries, ¿no? Seguramente conozcáis SAP Ivries o incluso utilizáis SAP Ivries, perdona. Cuando se crea la empresa, lo que se intenta es aprovechar las tecnologías que surgen en estos años, entre 2006 y 2010, que eran sobre todo cloud, escalabilidad, microservicios, para sobre todo poder hacer una solución de Commerce flexible y moderna. El primer intento fue pivotar o intentar implementar ese SAP Ivries sobre cloud, sobre microservicios. Creo que es algo que han hecho otras soluciones del mercado, pero lo que se dieron en cuenta nuestros fundadores es que al fin y al cabo no era suficiente flexible y escalable para las necesidades. Sí que se respondía a las necesidades actuales, pero no a las necesidades futuras, por lo cual se crea una plataforma desde cero, basada en arquitectura MAC y que más adelante Néstor nos contará, y con el fin de dar respuesta a las necesidades actuales y futuras. Actualmente trabajamos principalmente en Europa, aunque la expansión desde 2017-2018 se produce de forma muy rápida en Estados Unidos, en Asia-Pacífico, tenemos oficinas en Múnich, en Berlín, Ásterdam, que creo que es donde reside Néstor, y somos una empresa con 300 empleados. A día de hoy, para ser exacto, 335 empleados. La plataforma... Enrique, perdón, un segundo que te interrumpa. Vamos a hacerlo muy participativa entre nosotros. Perfecto. La plataforma son las cuatro y pico de la tarde. Está todo el mundo medio dormido y yo creo que hagamos pequeñas interrupciones, sobre todo, que lo hagamos muy ameno. Perfecto. A mí hay algo que es muy importante, que habláis de que desde 2013 empecéis a desarrollar la solución, ya una solución enfocada a microservicios y enfocada a PIFERS, que luego, como dices tú, Néstor, nos contará un poquito más en detalle. Actualmente, la primera, una de las primeras plataformas e-commerce a nivel mundial, muy conocida, monolítica, etcétera, está empezando y está en pleno desarrollo de PIFICACIÓN, ¿no? De generar microservicios, etcétera. O sea, han pasado siete años, o sí, siete años, ocho prácticamente, desde que empezasteis con el desarrollo de esta plataforma, con un enfoque a PIFERS y microservicios. O sea, realmente, el recorrido que lleváis y la ventaja que lleváis a este tipo de plataformas es abismar, ¿no? Efectivamente. Volvemos un poco al principio, ¿no? Es decir, nuestros fundadores invirtieron siete años para hacer ese cambio, ese pivotaje de monolítico a lo que es a día de hoy Commerce Tool, ¿vale? Lo que se dieron cuenta es que ese pivotaje no era reciclar una plataforma existente, sino que había que construir desde cero una plataforma para conseguir ventajas tecnológicas, como veremos adelante, que es el MAC. Microservices, API FES, Cloud y Headless. Y perdóname, Néstor, que te pise un poco tu parte, pero creo que es necesario, ¿no? Es decir, creo que es necesario que este pivotaje que se invierte en siete años un equipo y, sobre todo, unos recursos, realmente es algo que estamos viendo en el día a día, en otras soluciones. Entonces, creo que es importante partir de cero y empezar con una base clara y unos objetivos claros. Y solo añadir una cosita más, Enrique. Con la experiencia que tenemos nosotros con nuestros clientes, que creo que es interesante. Los grandes e-commerce de este país, en AteSistemas trabajamos con dos de ellos, de los grandes e-commerce de este país, empezaron aproximadamente hace seis años a empezar a romper sus estructuras monolíticas. Con lo cual, vosotros os adelantasteis un poco, fuisteis visionarios en ese sentido y lo digo porque, como decía antes, una de las mayores o algunas, prácticamente todas las grandes plataformas de e-commerce más conocidas, que son más antiguas, por decirlo de alguna forma, es ahora cuando están haciendo todos estos desarrollos. Los clientes empezaron hace seis años y estas plataformas van por detrás vuestras, por detrás de los clientes, ¿vale? Y están empezando ahora o están creando desarrollo, ¿no? Entonces, para que también los oyentes y los asistentes al webinar vean un poco la magnitud de... del desarrollo y del enfoque estratégico que ya estaba teniendo. Correcto. Y no ha sido fácil. Pensamos que en estos siete años, cuando se hablaba hace siete años de este tipo de arquitecturas, parecía algo que no iba a ocurrir nunca, ¿no? Y a día de hoy abres LinkedIn, abres la prensa, las revistas y todo el mundo habla de Headless Commerce, ¿no? Efectivamente. Creo que tengo una slide a continuación en la cual es Dick Horin, nuestro CEO y fundador de Commerce Tour, quien crea el concepto de commerce, de Headless Commerce, ¿no? Entonces, me hace un poco gracia a veces cuando lees artículos de suite, totalmente suite o soluciones monolíticas posicionando como Headless Commerce. Creo que ha sido un camino en el cual en el tiempo no es tan amplio porque estamos hablando de siete, ocho años, pero en siete, ocho años en cuanto a commerce, ha cambiado mucho. Los hábitos de consumo ahora son principalmente móvil. Utilizamos redes sociales, dispositivos inteligentes, pero si pensamos hace cinco años, Alexa no existía, no existía ningún dispositivo inteligente de Google. Redes sociales, Instagram, realmente tampoco. Por lo cual, ¿qué va a pasar dentro de cinco años? ¿Cómo lo vamos a anticipar? Esa es la pregunta más importante. Volviendo un poco a la presentación, Commerce Tour es una plataforma orientada tanto a negocio B2B como a B2C. Pero tenemos clientes, creo que el ejemplo de hoy lo dice muy bien, es decir, el caso que vamos a contar más adelante es un B2B, en el caso de Cione, pero tenemos clientes también en B2C como BookBerry, como puede ser Lego, o clientes que utilizan la plataforma para ambos fines, como AT&T, la telco de Estados Unidos, que hace unas semanas hizo un lanzamiento de, bueno, utilizó el lanzamiento del iPhone 13 y aprovechó la plataforma para ambos fines. Es un Commerce Tool, al fin y al cabo es un SaaS, por lo cual necesitamos partners, partners de confianza como AT Sistemas, porque nosotros al fin y al cabo lo que hacemos es proveer esa solución SaaS backend, pero hay otros componentes necesarios para completar lo que es el commerce y sobre todo servicios de implementación que son necesarios para llevar a cabo un proyecto satisfactorio. Y bueno, tenemos más de 300 referencias o clientes en el mercado, de los cuales están contentos como hizo Juan Ara de Cione hace una semana de compartir con el resto. Hablando un poco del mercado, es decir, obviamente represento a Commerce Tool y mi objetivo es dar a conocer Commerce Tool, pero quiero ser muy parcial, quiero ser objetivo al respecto. Y aquí podemos ver un poco qué dice el mercado, los grandes analistas como Gartner, Forrester y IDC. Al fin y al cabo es una visión objetiva que me gusta mucho posicionar y para nosotros, pues bueno, al fin y al cabo estar en el cuadrante de líder junto con marcas o soluciones de referencia como SAP, como Oracle, como Adobe, como Salesforce, es muy importante, ¿no? Sobre todo para declarar a la audiencia que nos ubiquen un poco dónde estamos. Lo mismo pasa con con el tema de Forrester, ¿no? Donde estamos en cuanto a posicionamiento de mercado y bueno, IDC en este caso pues también muy destacado en la parte como líder o superior a otros fabricantes muy tradicionales. Un poco más actualizado cómo está evolucionando este mercado. Como bien dices, soluciones tradicionales de desarrollo en house o que tú que te construyes tú mismo como Oracle, pues han ido cambiando. Hemos visto también diferenciación dentro del cuadrante de Gartner de fabricantes, pero bueno, creo que es importante posicionar. Estamos en el cuadrante de líderes, pero nuestra solución a arquitectura es radicalmente diferente a otros líderes. Es una arquitectura MAC, basada en ese concepto del ego que veremos un poco más adelante. De hecho, ahí, y por hacer una puntualización, Enrique, y de hecho, incluso si me vuelves un momento al anterior, lo que hablábamos de Headless, ¿vale? Y lo que hablamos al final de visionarios a nivel de la arquitectura que tenéis, es líder absoluto en Headless y eso es por justo lo que hemos estado hablando antes, ¿vale? Si nos vamos a Gartner, a Forrester, que no hablan de Headless todavía, ¿vale? Ya estáis posicionados como un líder junto con Adobe Salesforce, que yo creo que, vamos, huelga decir nada más, ¿no? El estar ahí prácticamente los únicos y si te vas a Gartner, aparece de pronto Vale, aparece SAP y aparece Oracle, que como veremos luego en otra Vale, ya ahora con esa caída de la parte de líder, estáis entre las tres primeras plataformas de e-commerce y en Headless el líder, ¿no? Yo creo que es muy importante. Yo creo que el principal punto es a nivel de tecnología y arquitectura. No somos una gran empresa, de momento no tenemos infinitas referencias, sí que estamos creciendo muy rápido y tenemos referencias importantes, como veremos a continuación, pero es principalmente por el potencial y las oportunidades que te da la tecnología, las posibilidades, como ponía el título de la presentación de hoy, ¿no? Y continuando un poco con este tema, vamos a ver algunas referencias para no invertir demasiado tiempo y dejar tiempo en esto, en la parte técnica. Algunas referencias que tenemos a nivel europeo, también tenemos referencia en España, como he dicho antes, Grupo Cione. Estamos trabajando con otros tres, cuatro clientes existentes para poder publicar estas referencias. Esperemos que las primeras semanas tengamos. Y bueno, tanto B2B como B2C, ¿no? Son grandes players, grandes referencias en las cuales confían y delegan en Commerce 2 todo el transaccional, toda la parte del bug, ¿no? Que veremos a continuación más en detalle. Y bueno, continuaremos un poco con la parte técnica, ¿vale? Quiero agilizar un pelín, disculpadme, pero bueno, quiero dejar tiempo sobre todo para que la audiencia conozca qué diferencia Commerce 2 a nivel técnico y qué nos hace diferentes y qué las posibilidades que vamos a ofrecer. Para ello, voy a empezar con esta slide, que es MAC, ¿no? Hemos dicho antes al principio MAC, que se habla MAC, que es hacer en alemán, ¿no? No porque yo viva en Alemania, sino porque es la definición del concepto de arquitectura. A día de hoy existe una organización sin ánimo de lucro que se llama la MAC Alliance, con el fin de unificar diferentes soluciones, proveedores, dentro de un concepto que es un acrónimo al final, ¿no? Es Microservicios, API Fairs, Cloud Native y Headless. Y aquí voy a dejar paso a Néstor, que es nuestro experto en tecnología, quien nos va a dar un detalle más granular de lo que es la tecnología y de qué es Commerce 2. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente, porque al final MAC es literalmente un acrónimo, pero según vamos a ir viendo en la presentación, implica mucho más. No solo la tecnología, sino también la manera en la que Commerce 2 aborda los desafíos que puedan tener los clientes de una manera mucho más dinámica. El objetivo de MAC no es únicamente exponer un set de tecnología que es fuerte, sino también ayudar a los clientes de una manera muy específica que vamos a ver. Pero bueno, siguiendo un poco con el hilo, MAC significa literalmente Microservicios, API First y Cloud Native y Headless también, perdón. Y eso significa que la solución de Commerce Tools está diseñada en Microservicios, ¿no? Pequeñas funcionalidades con un objetivo concreto que puedes usar cuando quieras y como quieras. Somos API First en el sentido de que nos basamos en un estándar tecnológico como son las APIs REST, nivel 2. Hoy en día todo el mundo y desconozco que nadie tenga conocimiento sobre las APIs y eso implica que facilita la integración de estas soluciones, ¿no? Porque cuando estás basado en API, la interacción, la intercomunicación con otros sistemas se facilita mucho porque son estándares de mercado. Somos Cloud Native y obviamente pues nos beneficiamos, ¿no? De estar en el cloud. No vamos a tratar de explicar hoy qué implica, pero obviamente pues Black Friday o picos de demanda no son cosas que nos asusten en Commerce Tools porque nos fiamos del cloud y porque está demostrado de que realmente para tener una solución escalable el cloud es la solución a seguir. Y somos Headless pues en el sentido de que nos podemos integrar con cualquier frontend, ¿no? Damos esta versatilidad, esa capacidad de proveer un servicio omnichannel, es decir, independientemente del canal por el que venga la información, por el que tus usuarios se logueen o creen los carritos, se permite siempre mantener esa información de manera centralizada. Esto es una herramienta muy, muy poderosa que después vamos a ver cómo se puede aplicar en ejemplos concretos. Y siguiendo un poco, ¿no? Porque cuando hablamos de Commerce Tools, no es solo que somos una solución Mac basada en unos estándares tecnológicos propios, sino también la manera en la que construimos y la manera en la que concebimos un entorno IT es diferente. A mí me gusta mucho comparar o hacer una comparación desde el principio para posicionarnos de manera adecuada, ¿no? Todos conocemos, yo creo, una solución suite. Es la típica plataforma, monolito, muchas funcionalidades, pero tiene unas limitaciones claras y obvias. Hoy en día, pues, hay muchas empresas o muchos proveedores que ofrecen este tipo de servicios, que son soluciones suite, que abarcan unos aspectos, pues, de funcionalidades o de funcionalidades concretas que los clientes necesitan. Pero a día de hoy, eso también implica hipotecarse a futuro. Es por eso que se ha visto también una tendencia de mercado de alejarse mucho de esa solución suite e intentar hacerlo todo en casa, ¿no? Hacer un desarrollo propio, que obviamente facilita mucho la versatilidad y permite, oye, si tienes claro qué quieres hacer, cuándo lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer, adelante. En Commerce Tools nos posicionamos exactamente en medio. No somos una solución suite, no tenemos tantas funcionalidades, no somos tan concretos o tan opacos, pero tampoco somos un desarrollo propio, con el coste que ello implica. Commerce Tools son, por así decirlo, las herramientas, los servicios, los módulos, que puedes empezar a utilizar de una manera versátil y ágil, de manera que no tienes que crear nada desde cero, pero tampoco te hipotecas. De manera que esta arquitectura o esta composabilidad facilita que, independientemente de los requisitos que tengas, ya sean hoy o el día de mañana, o lo mucho que cambien, tú puedas adaptar esta solución tecnológica a tus necesidades reales. No se te obliga a utilizar más de lo que necesitas o no tienes que crear desde cero. Una solución como Commerce Tools, perdón, que está preparada para extenderse, para cambiar, pero sobre todo para ser ágil durante el tiempo, significa que te beneficias como tal. No te hipotecas. Oye, lo que tengo hoy es lo que tengo que tener los siguientes cinco años porque no lo puedo customizar. En Commerce Tools lo hacemos diferente porque queremos que nuestros clientes sean capaces de customizar y adaptar la herramienta a cada momento y a cada uso que le quieran dar. De hecho, esta es la principal diferencia entre Commerce Tools y otro de los grandes líderes en el cuadrante de Gartner, ¿no? Siempre nos preguntan, oye, hay varios empresas, soluciones en el cuadrante de líderes de Gartner, ¿qué os diferencia? Este concepto es la principal diferencia. Si una empresa está pensando en ser headless, basada en microservicios, en el cloud, cloud y API first, realmente esa es la diferencia con otras soluciones dentro de ese cuadrante, ¿no? Yo creo que este es un punto importante que Néstor nos explica muy bien. No sé si Daniel quieres añadir algo más o continuamos. Creo que vamos a continuar porque luego vamos a hablar más en detalle de lo que decías tú antes, ¿no? La gran oralidad de lo que conlleva todo este enfoque. Perfecto. Sí. Y de hecho, bueno, por dar unas pinceladas, ¿no? Alto nivel de qué es Commerce Tools, porque obviamente no somos únicamente tecnología y modularidad. Somos también un servicio que proveemos a nuestros usuarios siempre con una calidad y unos niveles de servicio altísimos. Somos una solución SaaS, es decir, que se consume en el cloud, que puedes consumir específicos microservicios, que son pequeñas funcionalidades desacopladas, que luego veremos por qué esto es tan importante y por qué realmente el que haya una estructura, una interdependencia, una separación de estos módulos, permite que la aplicación o la solución se pueda utilizar de mil maneras diferentes. Estamos basados en el cloud, que obviamente tiene muchísimas ventajas, y luego, pues, por llegar al final o por simplificarlo, tenemos una cosa o abarcamos los servicios de delivery, ¿no? El desarrollo continuo de una manera muy diferente. Y es que en Commerce Tools no tenemos una versión. ¿Por qué? Pues porque en Commerce Tools hay uno y siempre evolucionamos la misma versión de una manera retrocompatible. Es decir, que de la misma manera que desplegamos dos o tres veces al día, siempre es retrocompatible, sin downtime, sin problemas, sin problemas de integración. Y esto facilita mucho a nuestros clientes y usuarios porque no tienen que estar asustados de qué pasará cuando Commerce Tools migra a una versión superior o qué pasará cuando Commerce Tools me diga que van a dejar de dar soporte a una versión anterior. Esto no ocurre porque, como tal, somos una plataforma viva que evoluciona, pero nos preocupamos de que todo funcione igual que antes. Me he adelantado. Sí, 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 sí. Yo también iba a partir. Sí, queda menos de un mes para Black Friday. Perdóname, Daniel. Y la audiencia estará pensando pero es que mi plataforma tiene muchas visitas. ¿Está preparada Commerce Tools para dar respuesta a Black Friday o no? Yo creo que aquí es bueno que hagas hincapié en esto y nos cuentes un poco cuál es el SLA, cuál es el rendimiento de Commerce Tools y con quién lo hemos confirmado. Sí. Bueno, y de hecho esto es una de las grandes preguntas, ¿no? Cada vez que tenemos un cliente o un usuario, oye, realmente me puedo fiar porque al final un servicio SaaS, tú estás delegando en el proveedor que esté proveyendo un servicio al nivel de la altura de lo que te están ofreciendo. Y es por eso que tenemos unos SLA altísimos, una disponibilidad del 99,98. En realidad es incluso superior porque toda esta escalabilidad que nos provee el cloud facilita que todos estos servicios estén siempre ahí, que sean robustos pero sobre todo que sean confiables. No tendríamos clientes si no pudiésemos asegurar que Commerce Tools va a estar siempre ahí. Independientemente de la demanda del Black Friday, de un influencer enseñando tus zapatillas, Commerce Tools escala de manera que siempre se pueda adaptar a las necesidades que tenga. Hace dos días, Néstor, estaba hablando con un cliente bastante por internet y decía es que claro, porque están evolucionando también sus plataformas y si están viendo a futuro cómo lo van a realizar y decían, claro, es que yo no puedo estar con un 20% de uso de toda la capacidad que tengo contratada, no solo para las Fridays, sino para todas las navidades, etcétera, para el pico de determinados momentos en los que voy a hacer uso de ese 70-80%, y es que tengo multiplicada por 5 la capacidad de lo que realmente necesito durante X tiempo y no solo eso, que tardo uno o dos días desplegando frontales, haciendo testing, desplegando el código por todos los frontales, no sé qué. Entonces decías, es que ese es el paleo crítico, ¿sabes? O sea, lo piensas ahora cuando empiezas a trabajar también con plataformas ya como Commerce Tools y dices, ostras, es que yo me acuerdo, yo ya llevo unos cuantos añitos también en e-commerce y ya son 12 años prácticamente, tirando frontales, levantando, haciendo pruebas, testing, etcétera, y me acuerdo con un cliente que salió en el programa Ana Rosa, ¿no? Que estábamos el día anterior ahí montando tal para que luego de pronto hubiese, se aplicaron el tráfico esperado y al final se nos terminase cayendo, ¿no? La tienda dice, pero sí, hemos montado aquí para 5.000 usuarios, para 10.000 usuarios concorrientes y nos han entrado 30.000, ¿no? Claro. Es que ya solo quitarte esa preocupación es que es una de las mayores preocupaciones que puede haber en Comercial. Totalmente de acuerdo, pero además ahora hay una variable nueva, ¿no? Hemos sufrido este último año y medio, no voy a decir el nombre, pero al fin y al cabo cualquier momento se puede presentar un Black Friday que no esté planificado, ¿no? Claro. Black Friday, mañana te dice Amazon que empieza Black Friday el 15 de noviembre y cuando tú esperas un pico para el día 26, lo tienes el 15, ¿qué haces? Claro, claro. Te llega una situación de pandemia el 29 de marzo y el papel del baño se acaba, es decir, ¿cómo vas a esperar ese tipo de cosas? Es decir, estamos en un tipo, en una vida nueva, ¿no? Es decir, unos hábitos nuevos, por lo cual ya no se puede planificar como se planificaba hasta ahora. Tenemos que estar preparados para cualquier pico y el poder delegar una pieza tan importante como el backend, el transaccional, en una plataforma que es estable y robusta es muy importante. Y yo creo que las conversaciones que tenemos a día de hoy están orientadas a ese tema. Completamente de acuerdo y de hecho es esta elasticidad la que hace que nuestros clientes duerman tranquilos, que no estén asustados si de repente hay un pico de demanda porque saben que Commerce Tools va a ser capaz de adaptarse y escalar. Cuéntanos un poco la arquitectura de Commerce Tools o cómo sería un Commerce Moderno. Pues esto es un ejemplo de cómo se compone Commerce Tools, ¿no? Porque al final ser API First no significa que tengamos una API, significa que nos enfocamos única y exclusivamente en proveer unas APIs que son fuertes, robustas, pero sobre todo confiables. Y eso significa que Commerce Tools se integrará con todo su entorno, ¿no? Con las piezas que puedas tener o incluso con tus usuarios utilizando APIs. Ya sea porque tus usuarios o tus clientes están haciendo un pedido de productos utilizando IoT o están utilizando un marketplace o están utilizando una Android app porque a día de hoy son unos los frontales o los frontales que existen, pero todo esto va cambiando, ¿no? Como hemos visto en los últimos años. Todo esto se integra con Commerce Tools haciendo llamadas API. Y no es solo la manera en la que los clientes se comunican con Commerce Tools, sino la manera en la que Commerce Tools está diseñado para comunicarse con todo, con todo su entorno usando APIs, que son un estándar de mercado. Y eso significa que la configuración, las integraciones, quieres añadir funcionalidad externa, quieres añadir funciones serverless, todo se basa en llamadas API que son estándares. Lo que significa que la interconectividad, ¿no? El poder poner Commerce Tools ahí, pero sin embargo que pueda trabajar y orquestarse con otros sistemas, se da gracias a este enfoque que somos API First. Muy bien. Y en la parte multicanal, una cosa curiosa, ¿eh? Que el otro día hablamos del tema de Cione, que a mí me resultó curioso también, es que tú puedes grabar en, parece una tontería, pero en e-commerce monolíticos, esto es impensable. Grabar un pedido, algo tan simple como grabar un pedido de un canal donde de pronto me invento una referencia y digo, pues voy a meter esta referencia, la doy de alta en el momento en que estoy generando el pedido a un cliente, por ejemplo en B2B, como pasa en Cione, y de pronto ese pedido se vuelca perfectamente en Commerce Tools. A Commerce Tools le da igual si esa referencia existe o no existe y se adapta a un pedido, ¿no? Para mí es magia. O sea, que en las típicas plataformas es como, bueno, no puedo estar la referencia, no puedo cargar ese, no puedo cargar ese, no existe. Cosas tan absurdas como esas, ¿no? Pues evidentemente encajan perfectamente en un modelo multicanal como el que implementa Commerce Tools. Simplemente añadir, al final cada negocio o cada tienda online es diferente. Aquí vemos diversidad en cuanto a las vías de comunicación e interacción con los clientes. Vemos un marketplace, vemos también una webshop, pero vemos también nuevas tecnologías, como pueden ser dispositivos inteligentes, que he dicho en un principio, Amazon. Vemos redes sociales que si pensamos hace cinco años ni existían, como Instagram. Pero sobre todo las capacidades o posibilidades de futuro, ¿no? El poder estar abierto a cualquier otra futura vía de comunicación e interacción con los clientes. Estamos viendo poco a poco que el modelo de suscripciones se está poniendo muy de moda. Suscripciones tanto en el B2C como en el B2B, por lo cual aquí vamos a ver seguramente muchas oportunidades para adaptar Commerce Tools a estas futuras necesidades. Avanzamos, si queréis, para ver un poco más la parte de APIs, cómo tenemos organizados los APIs y cómo nos puede contar Néstor cómo utilizarlas de forma escalonada, en total y demás. Y completamente de acuerdo, Enrique, porque al final el basarnos en API también significa que tenemos que proveer todas nuestras funcionalidades en forma de APIs, en forma de microservicios. Y que son exactamente los que tenemos aquí. Commerce Tools como tal es un motor de comercio electrónico. Nos enfocamos en hacer muy, muy bien la gestión de pedidos, la gestión de productos, de información de usuarios, de gestionar workflows. Todo lo que es puramente de comercio está expuesto de manera que nuestros clientes tienen versatilidad para decidir exactamente cómo usarlo y qué usar. Y esto tiene dos ventajas. Y está muy ligado, de hecho, con los monolitos. Porque decimos, de alguna manera Commerce Tools está aquí para llevarse en medio los monolitos. Y de hecho, este set de microservicios o este tipo de arquitectura de módulos que están desacoplados son muy útiles y de hecho respaldan el tipo de patrones de integración o desintegración de desestrangular el monolito. Que sobresimplificando el concepto significa empezar a quitar funcionalidad de un monolito y empezar a consumirlas en una solución que esté preparada para proveer microservicios. Y es lo que podemos ver aquí, que hay mucha funcionalidad, pero todo es independiente. De manera que tienes completa versatilidad y agilidad para decidir qué utilizar y cuándo utilizarlo. Y esto pues hay muchos clientes o muchos usuarios que se benefician de Commerce Tools de mil maneras diferentes. Porque al final el tener tantas posibilidades significa que la herramienta la vas a poder utilizar exactamente en el caso de uso que necesitas. Y ya sea ahora o ya sea en el futuro, vas a poder cambiar o adaptarlo. Que es por eso que es muy, muy versátil y facilita mucho cuando un negocio está buscando para una plataforma que pueda escalar, pero también que puedan cambiar los requisitos porque dependen del mercado. Y a día de hoy sabemos lo que hay, pero no sabemos lo que habrá dentro de unos años. Como podéis ver, hay diferentes tipos de funcionalidades. Obviamente servicios de comercio. Tenemos también funcionalidades de modelado de negocio, que literalmente significa adapta Commerce Tools, adapta la información que Commerce Tools va a albergar a la realidad de tu negocio, tus productos, tus países, tus monedas. Todo esto está preparado para que la herramienta absorba ese conocimiento que tienes tú. Y luego tenemos algo que llamamos extensibilidad. Y está muy ligado a todos estos conceptos de Mac y de composabilidad. La extensibilidad en Commerce Tools permite que tú puedas orquestar o interconectar Commerce Tools con otros servicios que tengas tú en tu plataforma IT. De manera que puedes saber exactamente qué está pasando en Commerce Tools y generar workflows o generar acciones fuera de Commerce Tools. O incluso interactuar con la plataforma de manera en tiempo real o si no de manera síncrona. Hacemos uso de funciones serverless, que es una tecnología bastante moderna, pero que tiene mucha versatilidad en este sentido. Y significa que, aunque Commerce Tools provea unas funcionalidades concretas, que son pequeñas y desacopladas, el usuario tiene completa libertad para poder añadir o poder customizar o poder añadir más complejidad o aplicar sus propias reglas de negocio. Porque al final esta herramienta está diseñada para cualquier tipo de usuario de manera que se pueda adaptar. Y es por eso que es muy importante que hagamos énfasis que no solo son las funcionalidades, no solo es la manera en la que la plataforma se pueda adaptar para capturar tus pedidos, la información de tus productos, de tus usuarios, sino también que la plataforma esté diseñada para que toda esta información fluya en las direcciones que necesites. Este es un punto muy importante porque muchas veces en otras plataformas, esta plataforma la puedes adaptar hasta el límite que tú quieras. Esto es open source, tú puedes meterle mano ahí. Yo creo que es importante que cambiemos ese paradigma que había antes. Puedes hacer hasta lo que quieras con montarte tu propio Frankenstein, que todo el mundo, cuando hablas a nivel de e-commerce, te dice, sí, bueno, nosotros que tenemos nuestro no sé qué Frankenstein, la otra plataforma Frankenstein y nuestro propio Frankenstein. Bueno, pues aquí lo que se trata es de que tengas una plataforma estable, que siempre esté funcionando bien, que no tenga esas actualizaciones de versiones que comentabas, Néstor, que cuesta muchísimo dinero y muchísimo trabajo y mucho esfuerzo a las empresas, sobre todo con las herramientas monéticas que hemos trabajado hasta ahora históricamente, y que realmente tú puedas luego ir extendiendo y customizando y añadiendo aquellas funcionalidades que tú necesitas dentro de un entorno desacoplado y en un entorno que es escalable, no tiene precio. Yo os lo digo como usuario, por decirlo así, ¿no? Como experto de mercado también, Daniel, que lleva muchos años. Si os parece, podemos ir completando la parte de tecnología de Commerce Tool. Voy a dejar esta última slide o presentación para a nivel visual la audiencia pueda entender un poco cuál es este nuevo concepto de Model Commerce Architecture, que no es que lo defina Commerce Tool, sino que es un poco la tendencia de mercado y las directrices que marca los grandes analistas del mercado como es Gartner, al fin y al cabo es Best of Breed, lo mejor del mercado, utilízalo, construyelo tú mismo o construyelo con una agencia digital como esa de sistemas. Sobre todo a nivel visual, es fácil de entender. A ver si queréis añadir algo más aquí, Néstor o Daniel, antes de continuar con el caso de éxito que teníamos pendiente para la agenda de hoy. Bueno, tú, Néstor, si quieres decir. Sí, bueno, gracias Enrique, pero obviamente esto es un ejemplo de a qué se parece una arquitectura moderna utilizando Commerce Tools y sobre todo yo siempre recalco un beneficio y es que el hecho de tener una arquitectura de este tipo, modular, independiente, que se puede conectar y orquestar, a mí me da libertad y me da libertad en el sentido de que si no me gusta una pieza, la puedo quitar y puedo poner una nueva. O si me gustan todas las piezas, pero el año que viene necesito un sistema, imagínate, de social communications o quiero crear un marketplace, la infraestructura o la solución ya está preparada para evolucionar. Y eso significa que puedes poner o quitar piezas cuando quieras de una manera mucho más ágil de la que podrías en un monolito, por ejemplo, o teniendo que hacer un desarrollo propio. Aquí podemos ver las típicas tres capas, ¿no? De front-end, una capa intermedia de servicio, y luego abajo, pues una capa de obtención de datos o unos sistemas de masters of records, por así decirlo. Y simplemente por resaltar, pues podéis ver aquí en el medio, ¿no? Que hay unas cajas que podemos decir, pues tienes Commerce Tools, como es un motor de comercio, tienes las Spoke Functions, ¿no? Esta extensibilidad que viene dentro de Commerce Tools que te permite orquestarte y sincronizarte con otros servicios, pero también otros sistemas, ¿no? Otros servicios. Al final, los usuarios necesitan funcionalidades concretas y soluciones concretas. Y es por eso que esta arquitectura Mac o esta arquitectura moderna permite que en paralelo con Commerce Tools, sin que haya ningún problema de integración, sin que haya incompatibilidades o sin que haya limitaciones, tú puedas tener un motor de búsquedas o puedas tener un motor de información de productos o tu motor de gestión de frontales o tus PSPs, todo integrado, todo comunicado de manera adecuada que provea el mejor servicio. Y esto es un gran... No sé cómo explicarlo. Es una disrupción tecnológica comparado con el típico monolito, ¿no? En el que esto es lo que tienes, esto es lo que hay y si quieres meterle mano, por así decirlo, las vas a pasar canutas. Este tipo de arquitectura, por así decirlo, dinámica, permite que el usuario tenga control total de la solución y que pueda decidir en cada momento. Porque al final no sirve de nada que nos comprometamos o no. La solución no cambia durante cinco años si dentro de dos años los requisitos cambian y tus clientes necesitan una plataforma diferente o una solución diferente. Esto es libertad y esto permite que los usuarios puedan realmente sacar el poder a las tecnologías Mac y sobre todo a la composabilidad y el best-of-grid que es lo que demuestra que realmente esta solución está por encima de otros estándares de mercado. Yo poco en poco puedo añadir a lo que ha comentado Néstor. No se puede explicar mejor. Perfecto. Perfecto, gracias. Dani, todo tuyo. Avanzamos, que estamos un poco pillados de tiempo y no quiero que la audiencia nos regañe al final y dejar tiempo para preguntas. Pues nada, son cinco minutitos. Vale, como os comentaba, caso de éxito, nosotros hemos llevado a cabo el desarrollo de la tienda online B2B de Cione. Para que os hagáis un poco idea del tipo de proyecto que hemos llevado a cabo, son 100.000 pedidos, perdón, 100.000, un millón de pedidos realizados por las 1.000 ópticas que están adheridas y que son socias de Cione, son al fin y al cabo una asociación de ópticas, un grupo de compra a nivel óptico. Un millón de pedidos al año, para que os hagáis una idea, no hay muchos Icones B2C que normalmente suelen tener un volumen muy elevado de pedidos, los más conocidos, etc. El tener un millón de pedidos al año, estamos hablando de en torno a 3.000 pedidos diarios, aproximadamente. Esto, si nos vamos a B2C, ya os digo, si nos vamos a los grandes e-commerce, hay pocas empresas que lo lleven a cabo, con lo cual la magnitud del proyecto es enorme, más de 180.000 referencias, y todo esto se ha llevado a cabo porque necesitaba Cione una herramienta, estaban con una herramienta legacy, con un monolito anteriormente, que no les permitía tener la agilidad que hemos ido hablando durante toda la charla. Aquí se buscó un tándem, que es Commerce Tools para todo lo que es la parte de e-commerce, para toda la funcionalidad de e-commerce, y luego el front, que aquí yo creo que es donde empezamos, para los que no tenían el concepto Headless todavía bien asentado mentalmente, el Headless al final es que todo lo que es la parte visual la manejo con otra plataforma respecto a la plataforma de e-commerce. Y el monolito precisamente es el e-commerce, el back y la parte visual van todo en uno. Si yo toco algo en el back, me va a influir en el front, por decirlo así. Sin embargo, tú en e-commerce, en un concepto Headless con Commerce Tools, si tú tocas algo en el back, hasta que no conectes desde el front, no vas a ver un resultado, por decirlo de alguna forma. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y de hecho es una de las grandes tendencias que va a empezar a haber en e-commerce. Entonces, los CMS, antes era muy difícil encajarlos con los e-commerce, ¿no? Decías, no, es que yo no tengo el frontal de e-commerce, pero quiero meter la gestión de los contenidos porque la gente de negocio quiere que metas ahí ese WordPress con esta aplicación de e-commerce para que puedan manejar los contenidos. Y aquí ya está, ya va por todos los sitios, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener reales CMS, reales gestores de contenidos donde el negocio, que es lo que le está pasando a Cione, es autónomo, puede generar sus contenidos, puede modificar sus páginas de producto, puede modificar sus categorías sin tener que estar pidiendo a los técnicos que modifiquen aquello o esto, ¿no? O tengo que lanzar una landing y tengo que depender de que alguien me la dé alta en la plataforma y entonces, a partir de ahí, generar sus contenidos. Bueno, pues en este caso, Magnolia, que es un CMS histórico de toda lo que es la parte de gestión de contenidos, de ahora como los llaman de XP, de experiencia de clientes, se están modernizando, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y empiezas a tener funcionalidades mucho más avanzadas para controlar esa experiencia de cliente, juntamos esa parte de front de Magnolia con el e-commerce, ¿no? El control de la experiencia de usuario, por supuesto, como os decía, es total, ¿vale? Porque ya negocio empieza a tener unas herramientas para poder tocar, pues, ese look and feel, las páginas de producto, crearse landings a su gusto y poderse traer esa información, por ejemplo, de producto directamente desde Commerce Tools, etc. Empiezan a ser realmente dueños de la plataforma. Como os decía, nosotros, por ejemplo, hemos tardado seis meses en el proyecto en lanzarlo, aproximadamente seis, siete meses desde que se empieza a trabajar en toda la parte de UX, UI, etc., hasta que empiezas a trabajar luego ya en la parte más técnica, pero reales de desarrollo son cuatro meses, ¿vale? Con lo cual, aunque pensemos con jefes, que hemos visto que todo va separado, que todo es independiente, que parece que hay muchísimas capas, esto puede parecer que tengo que empezar a unir un montón de puntos, ¿no? Bueno, no, el front que te haces uso de una herramienta como MacMedia, que tiene todo desarrollado, la enganchas, porque tenemos un conector, como ahora veremos, básico, que engancha más plataformas y eso hace que el time to market sea muchísimo más rápido de lo que puedas llegar a esperar en un proyecto headless. Sí es cierto que en un proyecto headless, dependiendo del tipo de negocio que estés manejando, hay empresas que lo hacen ad hoc 100%. Si hablamos de los grandes retailers españoles, extranjeros, etc., toda la parte de front se la hacen 100% a medida, ¿no? Es lo que decíais antes, ¿no? Que yo puedo hacerme absolutamente todo a medida o puedo utilizar un commerce tools para tener un montón de funcionalidades de base con un enfoque a medida, entre comillas, ¿no? Separado, independiente, etc. Entonces, aquí un poco lo que hemos hecho es un mix, ¿no? Es decir, o sea, es headless, utilizamos una herramienta ya por defecto que tiene un montón de funcionalidad a nivel front y un montón de funcionalidad a nivel back, como es commerce tools, pero que luego, si quiero coger este front y quiero quitarlo o en lugar de aquí queremos montar una app en Android y engancharla al e-commerce, lo único que hay que hacer es meter la app y empezar a funcionar y no tocar el front. Pero si mañana el front Magnolia saca, pues no sé, una nueva versión, etc., o una versión, una app mobile, etc., podemos engancharla perfectamente, ¿vale? Lo importante es que porque mañana vayamos a cambiar el front, por ejemplo, no tengamos que tocar el e-commerce, el e-commerce sigue funcionando de la misma forma, solo tengo que meter un nuevo front o un nuevo canal de vento, ¿vale? En lo que es la extensión de... Sí, dime. Te quiero hacer una pregunta porque realmente igual hemos pasado por alto, pero ser capaz de hacer una integración de dos sistemas tan complejos en menos de seis meses, igual para nosotros que vivimos en el mundo headless o en el mundo Mac, es algo normal. Yo vengo del mundo de la implementación y realmente en menos de seis meses es muy difícil hacer una integración de este tipo. Por eso yo creo que hay que recalcar que este tipo de tecnología está preparada también para que se integre de la manera que habéis hecho vosotros. De hecho, está mucho más preparada que los legacy, ¿no? Decirlo así, los monolitos, etcétera, que muchos dicen, no, tenemos unas APIs y tenemos tal para conectar y tenemos PWA y tenemos... Y luego realmente rascas, ¿no? Y aquello no... Las APIs están como están, o sea, realmente llevan intentando trabajar, yo sé de algunas, bueno, las más conocidas que hemos visto antes en Gartner y Cotester, etcétera, que decían que tenían PWA o que las APIs eran muy avanzadas hace cuatro o cinco años y han pasado cuatro o cinco años y siguen prácticamente el mismo estado, ¿no? No son APIs avanzadas, no están todas las funcionalidades todas las funcionalidades apificadas, con lo cual no puedes montarte un front totalmente independiente que tiene de ese back y que sea... Que pueda desarrollar todo el potencial de la funcionalidad en el front que realmente tiene ese e-commerce y eso aquí, por ejemplo, todo lo tienes apificado, todo lo tienes disponible. Por ejemplo, nuestro equipo de desarrollo lo que decías, todo el SDK que tenéis montado, por ejemplo, para Java, que es el que hemos utilizado, tiene muchísimas funciones ya pre-hechas, etcétera, que lo que te permite es ir súper rápido y con todas las consultas hiper optimizadas, entonces, la velocidad de desarrollo es muy alta. Muchas veces pensamos que los desarrollos, entre comillas, a medida, porque al final hay que conectar Magnolia y Commerce Tools, es cierto que partimos de un conector base, ¿vale? Que nos daba bastante funcionalidad, pero nosotros hemos extendido y en esa extensión están esos cuatro o cinco meses de desarrollo, entonces, quiero decir que hemos extendido funcionalidad y hemos ido súper rápido, ¿vale? Aparte de la eficiencia del equipo de desarrollo, que por supuesto es un equipo súper potente el que ha realizado este desarrollo, las herramientas si no las hubiésemos tenido hubiésemos tardado mucho más tiempo, eso seguro. No hay que tenerle miedo, todo lo contrario, lo importante es tener buenas herramientas de trabajo y teniendo buenas herramientas de trabajo se desarrolla muy rápido y como digo yo muchas veces, hay veces que el desarrollo ad hoc de esas conexiones a veces tardas menos tiempo que en adaptar estructuras monolíticas y modificar sus funcionamientos, ¿no? Porque tienes que meterle mano, tienes que ahondar, tienes que estudiarte el código, aquí directamente tú desarrollas y tú eres el que manejas el código, ¿no? En ese sentido de integración. Y luego, pues lo que os decía, nosotros hemos utilizado la extensión de Magnolia que tiene por defecto de integración con Commerce Tools, esto nos permite evidentemente tener sus funcionarios de CMS como os decía antes, recuperamos todo lo que es el catálogo de productos y precios, tiene una customización de páginas de productos y categorías que al fin y al cabo es una de las ventajas de utilizar una herramienta que es de base CMS que te permite realizar esas customizaciones, casión de fly, por ejemplo, de alguna forma en caliente directamente en el front y luego, pues todo lo que es aparte de errores de clientes, B2B, etcétera, que ya tiene toda la mecánica internamente Magnolia, pues te permite tener una serie de funcionalidades B2B que no tienes que desarrollar desde cero, ¿vale? Y luego, pues nosotros hemos, y estamos trabajando además mano con mano y codo con codo con Magnolia en funcionalidades más avanzadas que poco a poco pues iremos viendo cómo vamos, cómo vamos intercalando, ¿no? Y ofreciendo quizás incluso de forma conjunta pues a nivel de filtros avanzados, peticiones de presupuesto, todo lo que es la parte de tipologías de productos avanzadas, multiatributos, etcétera, o sea, ya con una serie de productos muy avanzados para cualquier tipo de negocio y luego lo que es la venta directa en tienda, lo que os comentábamos antes, ¿no? El que tú puedas, esto por ejemplo en Cione se puede hacer presupuestos directamente a un cliente final viendo el cliente el precio que él va a pagar e incluyendo productos que no están en Cione porque ellos no los trabajan sino que la óptica los compra a cualquier otro proveedor se los puede vender a través de esta tienda online aunque realmente luego no sea un producto que vaya a entrar en la preparación del pedido que vaya a hacer Cione de base pero en Commerce Tools pueden entrar perfectamente es una herramienta de venta de cada cliente final que es muy potente y que luego sin embargo la mecánica interna pues entra o no entra eso ya como lo definas ¿no? Entonces bueno pues ahí estamos avanzando mucho en esa integración entre Commerce Tools y Magno Real ¿vale? Perfecto Daniel yo creo que yo creo que es momento de ir cortando dejar tiempo para preguntas Efectivamente Muy interesante muy claro por mi parte espero que para la audiencia también supongo que tendremos audiencia hoy que están pensando oye en un mes Black Friday navidades ¿qué puedo hacer? ¿llego a tiempo? Bueno que contacte contigo que les cuentes qué puedes hacer por ellos un poco con nosotros Yo creo que sí que ya les hemos contado mucho pero seguro que sobre todo es en función de su negocio y del tipo de venta que estén realizando y sus inquietudes ¿no? y de personalización etcétera pues nada les podemos contar un poquito más más en detalle todo el potencial que tiene para su negocio Muchísimas gracias a vosotros por esta presentación y pasamos a Robos y Ciencias Muchas gracias Daniel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!